Tus ojos Sangra, sangra sin consuelo aparente Tanto como cambia tu ánimo de repente Tus ojos volcán de tu alma Tanta es la belleza cuando calma Preciado sol, me ilumino en tu amor Princesita mía, siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel? Y no podés disimular ¿Será que sos un ángel? Y no podés disimular Tus ojos Volcán de tu alma Tanta es la belleza cuando calma Que preciado sol, me ilumino en tu amor Princesita mía, siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel? Y no podés disimular ¿Será que sos un ángel? Y no podés disimular Cuando hablan tu corazón y el mío Se entiende muy bien, muy bien Le doy crédito a esta unión Que es para siempre Mi alma Mi alma me lo pide ¿Será que sos un ángel? Y no podés disimular 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 Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte Casi que me cuelgo y no puedo volver Casi que me pierdo tus ojitos de antes Siempre expectantes, siempre soñar Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro Prefiero entregarle al mundo lo cierto Casi que me muero sin conocerte Casi que me quedo sin bailar Suerte que te vi cantando Correteando por ahí Qué suerte igual te vi Bailando Me di cuenta de tanto Casi que la noche me sorprende Pero aunque tarde uno aprende Suerte es amiga de la acción Suerte que te vi cantando Me di cuenta de tanto Qué suerte igual te vi Bailando Bailando Me cayó Suerte igual te vi Suerte igual te vi Cantando Me cayó la ficha de queso Qué suerte igual te vi Qué suerte igual te vi Yo tantas ganas 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 La suerte es amiga de la acción 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 En un remate de dolor La suerte es amiga de la acción Siento un cambio adentro que se aproxima Aunque entiendo al que resigna Pero alcanzo al que camina Tengo bronca, tengo tiempo Por eso canto Los palos, los palos, las balas Todo eso que me mata Es la soledad Es la soledad Es el hambre en nuestra casa La confusión La confusión es alimento de los dueños Que te matan Que te matan Si el amor se cae Si el amor se cae Todo alrededor se cae Se cae Se cae ¡Oh, oh, oh! No worked on No worked on ¡Suscríbete al canal! 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 se detuviera en eterno presente ser testigo y cómplice autor del motor de este amor Hermosa invasión de tu amor hoy tu mundo y el mío son el mismo me envuelvo hoy jugando como un niño me sumerjo en todo tu cariño Momento de intimidad que solo vos y yo podemos alcanzar esa melodía surge a danzar hablando en silencio pidiendo más y más esos ojos que me hipnotizan busco el paraíso de tu sonrisa Veo hoy, no siempre soy el mismo navegando en dos, cruzo cualquier abismo Momento de intimidad que solo vos y yo podemos alcanzar donde cielo y tierra se quieren juntar No existe distancia Me descubren vos, preciosa mujer recorriendo cada espacio de tu ser Me descubren vos, preciosa mujer me descubren vos, preciosa mujer recorriendo cada espacio de tu ser Momento de intimidad ya que solo vos y yo podemos alcanzar Y esa melodía surge al danzar hablando en silencio pidiendo más y más Momento de tan sublime diferencia Momento de tan sublime transparencia 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 Sigo caminando, voy reconociendo mis rincones Busco tu reflejo, supe ser tu espejo y hoy ni sé que soy Y aquel paraíso, pronto por el piso y enfrentándome No raspa la memoria, gestos de miseria que sí sé Oh, 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 oh Quizá despiertes, mi fuego esté quemado Sigo resbalando, busco sonriendo mi ilusión que vi Nada es tan serio, me abraza el misterio que es sin fe Es igual, aquel paraíso, ya tan distante Segundo a segundo voy cayéndome Sigo persiguiendo, insisto nutriéndome del sol que fui Intacta la memoria Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quizá despierte mi fuego este quemar Sigo resbalando, busco sonriendo mi ilusión Que vi, nada es tan serio Me abraza el misterio que sin fe es igual Aquel paraíso, hoy ya tan distante Segundo a segundo voy cayéndome Sigo persiguiendo, insisto nutriéndome del sol Que fui, intacta la memoria Sigo caminando, reconociendo mis rincones Busco tu reflejo, supe ser tu espejo Yo ni sé que soy Tus ojos Volcán de tu alma Escupen verdades que sangran Sangran sin consuelo aparente Tanto como cambia tu ánimo de repente Tus ojos Volcán de tu alma Cantas la belleza cuando calman Que preciado sol Me ilumino en tu amor Princesita mía Siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh Y no podés disimular ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh Y no podés disimular Tus ojos Tus ojos Volcán de tu alma Tantas la belleza cuando calman Que preciado sol Me ilumino en tu amor Princesita mía Siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh Y no podés disimular ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh Y no podés disimular Cuando hablan tu corazón y el mío Se entiende muy bien Muy bien Te doy crédito a esta unión Que es para siempre Mi alma me lo pide ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y no podés disimular Oh, 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 oh Y no podés disimular Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Casi que me voy hasta el fin del mundo A buscarte, casi que me cuelgo y no puedo volver Casi que me pierdo, tus ojitos de antes Siempre expectantes, siempre soñar Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro Prefiero entregarme al mundo lo cierto Casi que me muero sin conocerte Casi que me quedo sin bailar Suerte que te vi, cantando Correteando por ahí Suerte igual te vi, bailando Me di cuenta de tanto Casi que la noche me sorprende Pero aunque tarde uno aprende La suerte es amiga de la acción Suerte que te vi, cantando Me di cuenta de tanto Que suerte igual te vi, bailando Me cayó la ficha de quién sos Claro que salpica este charco al barro Ya no está tan limpia Ya no está tan limpia mi condición Pero sé que te vi, bailando Correteando por ahí Suerte igual te vi, bailando Suerte igual te vi, cantando Me cayó la ficha de quién sos Suerte igual te vi, bailando Qué suerte que te vi Yo tantas ganas de amarte Yo tantas ganas de amarte Suerte igual te vi, bailando Suerte igual te vi, bailando Suerte igual te vi, bailando Me cayó la ficha de quién sos Suerte igual te vi, bailando Suerte igual te vi, bailando Te amo Los ojos volcán de tu alma, escupen verdades que sangran Sangra sin consuelo aparente, tanto como cambia tu ánimo de repente Tus ojos volcán de tu alma, tanta es la belleza cuando calma Preciado sol, me ilumino en tu amor, princesita mía, siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel? Y no podés disimular ¿Será que sos un ángel? Y no podés disimular Tus ojos volcán de tu alma, tanta es la belleza cuando calma Preciado sol, me ilumino en tu amor, princesita mía, siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel? Y no podés disimular ¿Será que sos un ángel? Y no podés disimular Cuando hablan tu corazón y el mío, se entiende muy bien, muy bien Le doy crédito a esta unión, que es para siempre Mi alma me lo pide ¿Será que sos un ángel? Y no podés disimular Será que sos un ángel Y no podés disimular Un ángel Y no podés disimular Y no podés disimular Tus ojos volcán de tu alma Esculpen verdades que sangran Sangran sin consuelo aparente Tanto como cambia tu ánimo de repente Tus ojos volcán de tu alma Tanta es la belleza cuando calma Preciado sol me ilumino en tu amor Princesita mía siempre estoy con vos Será que sos un ángel Y no podés disimular Será que sos un ángel Y no podés disimular Tus ojos volcán de tu alma Tus ojos volcán de tu alma Tanta es la belleza cuando calma Qué preciado sol me ilumino en tu amor Princesita mía siempre estoy con vos Será que sos un ángel Será que sos un ángel Y no podés disimular Cuando hablan tu corazón Cuando hablan tu corazón y el mío Se entiende muy bien Muy bien Le doy crédito a esta unión Que es para siempre Mi alma me lo olvidé Mi alma me lo olvidé Mi alma me lo olvidé Será que sos un ángel Y no podés disimular Será que sos un ángel Y no podés disimular Un ángel No podés disimular No 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 Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte Casi que me cuelgo y no puedo volver Casi que me pierdo tus ojitos de antes Siempre expectantes, siempre soñar Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro Prefiero entregarle al mundo lo cierto Casi que me muero sin conocerte Casi que me quedo sin bailar Suerte que te vi cantando Correteando por ahí Qué suerte igual te vi Bailando Me di cuenta de tanto Casi que te vi cantando Casi que la noche me sorprende Te vi bailando Me cayó la ficha de quién sos Claro que salpica este charco al barro Ya no está tan limpia Ya no está tan limpia mi condición Pero sé que te vi Pero sé que te vi Bailando Correteando por ahí Suerte igual te vi Cantando Me cayó la ficha de quién sos Qué suerte que te vi Yo tantas ganas de amarte Yo tantas ganas de amarte Suerte igual te vi Suerte igual te vi Me cayó la ficha de quién sos La suerte es amiga de la acción La suerte es amiga de la acción Que el amor Se ús me cayó la ficha de hasta Casi que te vi Se ús me cayó la ficha Concés que te vi Concés que te vi Arras de las que yo Son y mi Eres tu Son y mi Son and Ya me transformo en agua, solo por subir al cielo y volver A caer en tus ojos, lo haría una y otra vez Por este sol, quemaría mis días Por este sol, te entrego toda mi vida Bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente Bastará solo con verte, bastará ver tu cielo de frente Bastará Bastará Ya yo vi en tus tierras, fuimos barros sin saberlo bien A través de tus ojos, lo escucho una y otra vez Por este sol, quemaría mis días Por este sol, te entrego toda mi vida Bastará Bastará Solo con verte, bastará ver tu cielo de frente Bastará Solo con verte, bastará ver tu cielo de frente Bastará Solo con verte, bastará Solo con verte, bastará Solo con verte, bastará ver tu cielo de frente Solo con verte, bastará Estar Bastará Solo con verte, bastará Estar Estar ¡Gracias! 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 Siento un cambio adentro que se aproxima Aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto No creo al cuento, resisten vidas, naciendo mías me inspiran Si el amor se cae, todo alrededor se cae Si el amor se cae, todo alrededor se cae Se cae Los palos, las balas, todo eso que me mata Es la soledad, es el hambre en nuestra casa La confusión es alimento de los dueños Que te matan si pensas Y envenenan la verdad Si el amor se cae, todo alrededor se cae Vamos allá arriba también Si el amor se cae, todo alrededor se cae Se cae Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Gracias! 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 Solo por subir al cielo y volver A caer en tus ojos Lo haría una y otra vez Por este sol Quemaría mis días Por este sol Te entrego toda mi vida Bastará Solo con verte Bastará Ver tu cielo de frente Bastará Solo con verte Bastará Ver tu cielo de frente Bastará 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 Ya Ya lloví en tus tierras Fuimos barros Sin saberlo bien A través De tus ojos Por este sol Lo escucho Lo escucho una y otra vez Por este Por este sol 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 Bastará 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 Por este sol Por este sol Un saludo 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 Un saludo